Así es, el Ministerio de Salud reporta 29.700 casos de chikungunya, una enfermedad que ha aumentado en más de 4.000 casos en la última semana. Visitamos los hospitales donde había niños, con fuertes fiegros. Porque le empezaron dolor de cuerpo y después le comenzó la calentura y luego le comenzaron así como sarpullido y se llaman todas viviendas y tatuas. Que le ha dado la jornada de chikungunya y pues le han dado medicina y gracias a Dios hay más de alta. Ah, pues me equivoco, las personas no tienen el hábito de hacer limpieza en su casa, limpiar los canales, limpiar los residuos de agua y hay muchas quebradas que nos rodean en Salvador. También no han hecho nada por aquí, por lo menos, todas estas casas en la comunidad, en las casas, no han hecho nada por decirlo. Que hasta ahora que ya está propagado demasiado el virus, la enfermedad, están combatiéndolo hasta que ya se ha diseminado por varias partes. Ya es difícil, pues, ahorita. Regresión de Protección Civil reporta que se han emitido 15.000 incapacidades por personas que tienen fiebre chikungunya, una enfermedad que causa ciertos fiebres y que provoca defienzos en el ámbito laboral. Vamos a tenerlos bien informados con lo que está pasando con respecto a esta epidemia que se ha desatado aquí en el Salvador. En el momento vuelvo al estudio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!